El gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, comenzó su semana anunciando la extensión a tres nuevos servicios para proteger mejor a las víctimas de violencia doméstica y ayudarlas a reencaminar sus vidas luego de estos trágicos sucesos. Los nuevos servicios se habilitan con la firma del proyecto del Senado 419, la resolución conjunta de la Cámara 1488 y el proyecto de la Cámara 3986. También inauguró la duodécima escuela del siglo XXI en Puerto Rico. Con una inversión de sobre 8.6 millones, la escuela Pedro Falú Orellana comenzó un nuevo capítulo en su historia. A un día del comienzo de un nuevo año escolar, Fortuño celebró en Morovis la apertura de la decimotercera escuela del siglo XXI, la segunda unidad José R. Barreras. Con una inversión de sobre 5.4 millones, se transformó esta escuela para ofrecerle a los estudiantes la calidad educativa que se merecen. Durante esta inauguración, el primer ejecutivo firmó una medida que busca que la enseñanza de valores y los conceptos del programa Tus Valores Cuentan queden integrados permanentemente en el Departamento de Educación. Se trata del proyecto que enmienda la ley orgánica de dicho departamento a esos fines. Otro importante anuncio que hizo Luis Fortuño, junto a la Fiscalía Federal, fue ampliar a 22 pueblos adicionales la cobertura del acuerdo entre las dos jurisdicciones para atender crímenes violentos en que se utilizan armas de fuego en las áreas policíacas de Guayama y Fajardo. El acuerdo, que según cifras del Estado, ha producido 443 acusaciones por diversas violaciones de la Ley de Armas Federal. Las instancias en que se procesan a nivel federal estos acusados incluyen tiroteos carro a carro, arrestos de individuos a quienes se les ocupa un arma de fuego en la comisión de un delito grave, carjacking, mutilación o modificación de armas para que funcionen automáticas y posesión de armas robadas. El miércoles, el gobernador celebró el comienzo de un nuevo año escolar con la inauguración de la decimoquinta escuela del siglo XXI, la Escuela Superior Doctor Santiago Bebe Calzada, en Fajardo. Con una inversión de sobre 6.7 millones, logró la transformación total de este plantel para poder ofrecerle a los 540 estudiantes y familias de esta comunidad las facilidades y herramientas educativas que se merecen. Además, Fortuño inauguró, a un costo de 7.3 millones de dólares, la Escuela para el Siglo XXI Doctor Efraín Sánchez, en el municipio de Moca, en donde la comunidad escolar, incluyendo cerca de 480 estudiantes de nivel intermedio, disfrutarán de un plantel totalmente transformado. El primer ejecutivo concluyó su semana liderando la reunión anual de la Asociación de Gobernadores del Sur, organización que preside. La reunión se enfocó en el creciente comercio que la región sureña de Estados Unidos mantiene con los países de Latinoamérica. Pendientes la próxima semana para más detalles de las obras, proyectos y mensajes de Luis Fortuño por Puerto Rico. ¡Suscríbete al canal!